Hay por supuesto muchas quejas, en realidad la gente que habitualmente pasa sobre todo por el peaje de Riachuelo encontró una abismal diferencia, con los 8 pesos que pagaba, ahora paga 30 y allí no es, y de vuelta como el de Chaco Corrientes, se siente la diferencia tanto ahí como en el puente, que si, subió bastante pero creo que tiene otra flexibilidad cuando uno puede ir y volver El tema de peajes, también está en el tema de conversación con Nelson Bea Sollar hay un pedido de informes, el tema de dónde puede o cómo puede terminar todo esto lo que estamos claros es que muy pocas veces hemos visto que esto se retrotraiga a ver qué nos decía el titular de Usuarios y Consumidores Los peajes hemos hecho una nota nosotros al órgano de control de concesiones viales me llamó la atención porque yo la semana que volvía, el lunes, nos enteramos sorpresivamente de este aumento de los peajes, nosotros como ya lo he manifestado estamos sorprendidos y entendemos que es un error del gobierno nacional porque esta empresa concluye su concesión el 21 de abril de este año o sea dentro de una semana, esta empresa concluye sus 5 años de concesión por lo tanto no se le podía haber dado un aumento porque en todo caso se le dará a la nueva empresa concesionaria que puede ser esta u otra con las obras que tienen previsto y recién ahí empezar a hablar de tarifas no ahora, así que le hemos solicitado al órgano de control de concesiones viales que revean esto, lo analicen y den marcha atrás porque nosotros agotada la vía administrativa nosotros vamos a ir a la vía judicial, vía juzgado federal porque esto es un tema nacional porque tenemos las herramientas suficientes para poder plantear esto que para nosotros es un grave error porque si bien hubo un aumento de peaje generalizado en el país, eso son para empresas que están en este momento en actividad ¿Cuánto es el aumento? ¿A nivel nacional del aumento? En el aumento hay, depende de los lugares, en el caso concreto nuestro 275% en el caso de Riachuelo, 175% en el caso del puente general Belgrano y 100% en Ituzangó, para nosotros son valores muy altos, inclusive para nuestra región así que nosotros, una empresa que se está yendo dentro de una semana no se le puede dar un aumento, creemos que es un error y creo que el gobierno debe corregir esto que venía nacional ¡Gracias! ¡Gracias!